Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo la introducción a una obra clásica y me refiero al Tsure Tsure Gusa. Pertenece a la categoría de los Suihitsu, como por ejemplo el Makura no Sooshi o Libro de la Almohada de Seishonagon. Es una categoría bastante japonesa, por decirlo de alguna manera. Si bien siempre la traducen como ensayo, no es exactamente eso. Obviamente vamos a explicar más exactamente de qué se trata, pero primero quiero leerles la frase con la que hable, con la que abre, perdón, y que le da el título a la obra. Dice así. Dice así. ¿Qué vendría siendo esto? En medio del ocio, en este océano de paz, paso los días inclinados sobre el tintero, tratando de recoger en el papel las descabelladas ocurrencias que cruzan por mi mente. Yo mismo me he quedado sorprendido de tantos desatinos. Así comienza entonces esta obra de el monje Kenko Hoshi o Yoshida Kenko, dependiendo de si usamos su nombre de monje o previo a este suceso. Como hacemos siempre que introducimos alguna obra o algún autor, nos vamos a ir a los datos duros, por decirlo de alguna manera, y luego volvemos acá para leerles un extracto y, como siempre, tentarlos a que ustedes también lean la obra. Bien, comenzaremos hablando entonces primero del estilo en el que está escrita esta obra. Esta obra pertenece al género Suihitsu, que en general lo traducen como ensayo, pero una descripción más apropiada sería una crónica autobiográfica ensayística. Dado que combina el relato de hechos que el autor haya vivido o haya presenciado de manera directa con intercalados pequeños pasajes, en general son cortos, de pocos párrafos, en los cuales elabora pequeños ensayos, ya por lo tanto no es un ensayo como nosotros lo entendemos acá en Occidente. El primer exponente, el que inicia el estilo de Suihitsu, es el Makura no Sooshi, conocido con su traducción al español como el libro de la almohada de Seishonagon, por allá por mediados del periodo Heian. Acá en el canal tenemos un video dedicado a esta obra, así que por supuesto pueden revisarla si les interesa. Vamos ahora a hablar un poquito del autor, Kenko Hoshi. Kenko vendría siendo el nombre que toma como monje y Hoshi es la denominación religiosa. Vivió entre los años 1283 y 1353, por lo tanto finales del periodo Kamakura. Su nombre real era Urabe Kaneyoshi y su padre fue sacerdote del santuario Yoshida en Kioto. Ahí uno va un poco más o menos entendiendo de dónde él va tomando sus nombres o lo que usa como seudónimo también. Siendo joven se convirtió, bueno, primero trató de seguir en los pasos de su padre como sacerdote del santuario, no funcionó mucho. Después se convirtió en oficial de la corte, ocupando distintos cargos, entre ellos, por ejemplo, el de guardián de los archivos imperiales, lo que lo hizo estar en una cercanía absolutamente directa con el propio emperador, evidentemente. Sin embargo, más o menos alrededor de los 30 años, Kenko. Kenko es la otra posible lectura de los kanjis de Kaneyoshi. Y se usa mucho, los autores usan mucho como seudónimo el elegir la otra lectura, por lo tanto, en cierta medida conservan el nombre, pero también lo cambian. Entonces, Kenko renuncia a su puesto en la corte y toma los hábitos de monje. Nunca se afilió a un templo en particular, sino que decidió vivir una vida un poco más libre en ese sentido. Estudió poesía con Niyo Tameyo y fue considerado, dentro de sus pupilos, de los pupilos de Niyo, como uno de los Shitenno, o cuatro dioses. Además de esta obra que estamos revisando hoy día, este Suihitsu, el Tsuretsuregusa, también escribió, compuso mucha poesía, la cual la podemos encontrar, por ejemplo, en la quinceava antología imperial, el Soku Senzai Wakashu, y también en el Kenko Hoshishu, una compilación exclusiva de su poesía. Ahora hablemos un poco de la obra, este Tsuretsuregusa, del año más o menos 1331, como ya dijimos anteriormente, pertenece al estilo literario Suihitsu, esta crónica autobiográfica ensayística. La completó cuando tenía más o menos unos 50 años, tuvo bastante tiempo escribiéndola, tiene un total de 243 secciones, y está escrito en un estilo bastante libre y fácil de comprender, no solo desde el punto de vista de la redacción, sino que también del uso lingüístico, gramatical, etc. Y, como ya dijimos, va combinando pasajes de su vida con ciertos ensayos o ideas que él va elaborando acerca de los humanos y la sociedad. Este título de Tsuretsuregusa se da porque es como comienza la obra, ya como vimos al principio, que yo le leí este inicio, Tsuretsuregusa narumamani higurashi, o vivo pasando los días aburrido. Este Tsuretsuregusa significa aburrido, y el gusa, que es el kanji de hierba, se refiere a lo que uno va escribiendo, así cuando uno no piensa demasiado, sino como que va tomando apuntes, notas, entonces son estos apuntes que uno hace cuando está aburrido. En cuanto a las traducciones, en español tenemos una realizada por Justino Rodríguez, que ha sido publicada primero por Iperión, por allá por el año 1986, y posteriormente en el 2019 fue publicada bajo el título Pensamientos al Vuelo, por Editorial Errata Naturai. Bien, ya que sabemos más del autor, por supuesto del estilo literario en el que está escrita esta obra, y por supuesto de la obra en sí, vamos a leer el comienzo, ¿ya? Para que así ustedes se puedan hacer una idea, y por supuesto se tienten y después quieran leerla. Evidentemente, vamos a usar en este caso la versión en español con el título Pensamientos al Vuelo, que mencionamos anteriormente. En fin, es algo que no se puede evitar. Todos los que hemos venido a este mundo estamos cargados de deseos. La posición del emperador, por supuesto, es demasiado augusta. Los vástagos, nacidos en el jardín imperial, desde el tronco hasta la última de sus ramas, no proceden de semilla humana, sino de origen divino. Los nobles que nos gobiernan, ni qué decir tiene, rebosan dignidad, pero el hombre de barro no puede llegar a ese estado. Los que sirven en palacio son hombres excelentes, y también sus hijos y nietos. Aunque haya menguado su fortuna, conservan una elegancia que los distingue. Las personas que se encuentran en rangos inferiores, y que, de acuerdo con su situación familiar, gozan de la gracia del emperador, y se consideran a sí mismas grandes, no dejan de ser insignificantes. Finalmente, no hay posición más baja que la del monje. La gente, como escribió Seishanagón, considera a los monjes ramas secas de un árbol. ¡Qué gran verdad! Aunque prediquen a voz en cuello, nadie creerá en su grandeza. El venerable Soga dijo que la fama sólo trae consigo sufrimientos, y que al ocuparse de ella, nuestra mente se aleja de Buda. El hombre que me sirve de ejemplo es el que renuncia y se retira del mundo. ¡Qué envidia me dan los hombres que destacan por su belleza y sus acciones! No me cansaría de escucharles, a condición, por supuesto, de que no hieran mis oídos con su elocuencia, sean sencillos y de pocas palabras. Pues cuánto desalienta encontrar un defecto en una persona que uno daba por perfecta. Tal vez sea verdad que la forma y la figura nos vienen dadas y no las podemos cambiar. Pero, ¿tampoco podremos conseguir la iluminación progresiva de nuestra mente? El hombre dotado con bellas facciones y buenos sentimientos, si no tiene entendimiento, se rebajará, alternará con gente odiosa y pronto quedará subyugado por ellos, cosa, en verdad, digna de lástima. Lo imprescindible es tener unos conocimientos básicos, escribir prosa y poesía chinas, conocer la poesía y la música japonesas. Y por lo que se refiere a los anales y las ceremonias de la corte, es deseable que uno encuentre en ellos modelos y espejo. Recuerdo bastante a las ideas que uno puede encontrar en el Makura no Sogoshi, el otro gran suihitsu de la literatura japonesa. Y bueno, con este tsuretsuregusa, estas ideas escritas cuando uno está aburrido de Kenko me despido por esta semana deseándoles a todos que tengan una excelente progresión de días que se encuentren por supuesto muy bien. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, activar la campanita de las notificaciones para que nunca se pierdan nuevo contenido y por supuesto compartirlo con todo el mundo porque qué mejor que compartir literatura japonesa. Nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye, bye.